Porque hay gente que te quiere ver caer Hasta el fondo te miran, te saludan y te abrazan Pero en el momento que te giras te puñalan por detrás Andan hablando a tus espaldas Han sido muy fuertes las batallas Pero gracias a Dios sigo aquí en mi puesto Como todos hay altas y bajas Ni pa' que quejarme tengo lo que quiero Rodeado de gente que me aprecia También rodeado de falsos, mucha raza traicionera Y yo sé quién es que ellos no saben Gente hipócrita y pendeja Porque hay gente que te quiere ver caer Hasta el fondo te miran, te saludan y te abrazan Pero en el momento que te giras te puñalan por detrás Andan hablando a tus espaldas Yo solito he salido adelante Con el sudor de mi frente y logrado superarme No he necesitado yo de nadie En mi legado yo empecé Así es que dejen de chingarme Y así es mi raza Gente hipócrita que nunca falta Mi puro Martín Castillo y la ¡Eh! Ahí les va directo y sin rodeos Dirigidos pa' los malagradecidos No muerdas la mano que te ayuda Y acuérdense de dónde es que han salido Porque hay mucha gente que lo olvida Y se llevan por las calles No más tiran con saliva No más porque agarran unos pesos Te desprecian y te humillan Porque hay gente que te quiere ver caer Hasta el fondo te miran Te saludan y te abrazan Pero en el momento que te giras Te puñalan por detrás Andan hablando a tus espaldas No le busquen tres patas al gato No se metan en lo ajeno Ya no sigan mitoteando Aquí seguimos en el camino Y sin ladrán es señal que aún seguimos avanzando Música 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 Gracias por ver el video.